Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeralda Juventud Sin Drogas es la campaña que emprende el municipio de Esmeraldas a través de la Casa Municipal de la Juventud en diferentes planteles educativos de la ciudad de Esmeraldas. Katia Cuero dijo que en lo que queda del año, más de 15 colegios serán beneficiados con este tipo de talleres dictados por especialistas de la Casa Municipal. Las charlas dirigidas a los jóvenes han permitido que los adolescentes cambien su conducta dentro y fuera del hogar. Estudiantes del Colegio Margarita Cortés señalaron la importancia de mantener a los jóvenes informados de los graves problemas que causaría estar dentro del mundo de las drogas. Así lo destacan Cristia Bernaza y María Bravo. Muy bien porque nos ayudan a que no debemos consumir drogas y a que son malas, pues a no consumir esas cosas. Me parece muy bien porque nos damos cuenta, así aprendemos a reflexionar, que lo que está pasando está muy mal. Katia Cuero invitó a los jóvenes a participar de los encuentros juveniles que se realiza en la Casa Municipal ubicada en el sector de Codesa, haciendo énfasis al eslogan, dile sí a la vida y no a las drogas. Mediante las charlas podemos detectar a los jóvenes cuando están en el problema, ¿sí? Puede ser que tengan problemas, que estén iniciando las drogas o que tengan problemas familiares, los podemos detectar porque la metodología que nosotros aplicamos es una metodología que les ayuda mucho a ellos, ¿sí? Lo hacemos con dinámica, se los hace con videos de reflexión, lo hacemos con palabras que en realidad le llegan al corazón a los chicos. Hasta aquí el informe de las noticias, seguimos con más en Estudios Centrales. Esmeraldas, Ciudad al Mundo, Alcaldía de Esmeraldas.